Hola a todos de nuevo, espero que estén muy bien. Yo soy Mari en Londres para los que no me conocen. Bueno, el video de hoy es un vlog. Espero que me escuchen porque está haciendo mucho aire. Sí, hoy les voy a grabar un vlog para que vean ahí más o menos el tipo de cosas que la gente de aquí hace para divertirse, que realmente no es muy diferente a las cosas que hacemos en México. Y les voy a mostrar un poco de la comida que tienen por acá. No va a ser necesariamente británica porque tenemos invitados de todos, de todos los lugares. Es en la casa de mis suegros y Debbie ya está allá, así que como me tenía yo que preparar, bañar y todo eso, pues ya voy. Ya voy ya después. Así que espero que les guste este video. Si fijan aquí en la área donde vivimos, es muy raro que haya gente británica. Es más bien una zona multicultural. Y viven aquí como gente de... Gente asiática, gente africana, caribeña. Sí, es una zona que... Pues sí, es típica de Londres porque Londres es muy multicultural. Más bien ya la gente inglesa se tiende a ir como que a las afueras. Pues sí, por si no lo sabían. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues, aprovechando de que no hay nadie en el segundo piso del autobús, les voy a enseñar un poco. Bueno, obviamente ahorita se está moviendo así que no les puedo dar un tour, pero... Pero, miren, así es como se ve. Por adentro, así es como que la vista, más o menos. Este es el frente del autobús. Bueno, no llegó gente, así que, miren, así es como se ve por adentro. Está larguísimo, larguísimo. Nomás que ya me voy a regresar porque si no me voy a caer. Bueno, ya llegué a donde viven mis suegros. Esta zona es muy diferente a la que vivimos. Es más a las afueras de Londres. Todavía es Londres, pero es más a las afueras. Aquí sí hay mucha gente inglesa. Es muy diferente. Es de clase media-alta. Nuestra zona es más bien de clase media-baja, la verdad. Y hay muchas personas que no tienen casa. Hay muchas personas que piden dinero. Es una zona más sucia en la que vivimos, la verdad. Y esta zona es más limpia. Es una zona más rica. Entonces, esa es una de las cosas que tiene Londres. O sea, las partes más céntricas. Que igual sí, hay unas partes que son muy sucias. Ahí por allá tienen, en el jardín, tienen su parcela de verduras y todo eso. Y pues, miren, las flores están hermosísimas. Déjenles doy un tour más a fondo. Miren qué hermoso, en serio. Mi suegro es un experto, en verdad. Para eso de la jardinería, de todo. Ay, está hermoso, miren. Y me gusta mucho este jardín porque está muy grande. Ay, nosotros no tenemos jardín. Ay, me gusta mucho el jardín de mis suegros porque, pues, para salir, para tomar el aire y todo. Y aquí es donde les digo que, miren, aquí es donde les digo que tienen su parcelita. Esa es para la composta. No, esa es para quemar cosas. Ah, esos son los frijolitos. Y David, aquí está. Miren qué guapo. Ay, mi amor. ¿Cómo estás? Chiquillo. Y este, ese es, das de beetroot, ¿no? Sí. Ese es el betabel. Cebolla. Ay, tienen cebolla, miren. Por ahí, déjenles enseño. Miren, esas son cebollas que están creciendo. Miren. Miren, qué rico. Acá está el betabel que les estaba enseñando. Miren, ahí está creciendo. Está muy bien. Si llegamos a tener una casa con jardín, en verdad que a mí me encantaría poder, como, cultivar cosas. Tomatitos, chilitos. De hecho, ay, no les he enseñado. Ahí en la casa tengo chilitos. En macetitas, obviamente. Y ya están creciendo. Pero sí, me gustaría tener, sí, papas, betabel, zanahorias, cebollas, de todo. Estaría genial. Y aquí está Margaret y Martin. Hola. Y aquí está Margaret. Miren, ellos nos dieron estos betabeles. Qué padre, miren. Y nos dieron estos frijolitos. Es que no sé cómo se llaman. Les dicen aquí runner beans. O sea, los come uno así. Nada más les quita uno así lo de los extremos. Y ya, o sea, los puede uno hacer como tiritas y ya. Te los puedes comer. Obviamente los tienes que calentar. Tienes que cocer o hornear. Y también estas manzanas nos las dieron. Todas estas manzanas también nos las dieron. Se llaman cooking apples. Estas no se pueden comer así crudas porque están muy, muy, muy agrias. Y están así como que sólidas, como que bien duras. Estas sí se tienen que calentar sí o sí. Y estas se usan para el apple pie, pie de manzana o crumble de manzana. Hola a todos. Aquí está Cristina. Mi amiga de Rumania. Ella habla español. Bueno, ¿entiendes español? Claro que sí, claro que sí. Un poco, solamente un poco. ¿Y saben por qué entiende español? Es porque en Rumania, ¿qué ven? La telenovela. ¡Claro! ¡Claro que sí! Miren, les voy a enseñar la comida, que tenemos mucha comida, ¿verdad? Mucha. Muy rica. Muy rica en... Mucho, mucho, mucho. Mucha comida, sí, sí. Aquí tenemos la comida. Esto es pollito, estas son cebollitas, una salsa riquísima que preparó Cintia. La carne. Ahorita ya está un poco desordenado porque ya comieron. Y miren, aquí tenemos los quesos. Este se llama Red Lester. Ida. Brie. Este es francés. Y este es inglés. ¿No? Sí. Es Wensleydale. Este se llama Wensleydale, pero tiene frambuesas. Aquí tenemos el chile con carne que preparó una señora de la iglesia. Y luego este... Oh, este es yellow fries. ¡Ay! Está riquísimo. Está... Tiene chilito y todo. Ya tenemos pizza. Y acá... Acá tenemos pizza y tenemos a Cristina. La pizza es, pues ya saben, con queso. Y luego tenemos con jamón. Y luego este espagueti tan rico que lo preparó Erika. Y luego pan. Y luego las ensaladas. Todo. Miren, tenemos mucha ensalada. Muy... Muy saludables. Y pues ya. Eso es todo lo que tenemos, miren. Muchísima comida. Acá está ya toda la gente, los invitados. Por allá está David allá cocinando. Creo que está saludando. Acá está Nigel, que ya lo conocen. Conocen. Y conoce Nigel. Y luego... Salmon. Salmon. Sí. Salmon. No la fish. No la fish. No la fish. Say hello to my Youtube viewers. Hello. Hello. Hi viewers, how you too? He's been in the channel, ya sabes? Thank you. He's famous now. And this is Nigeria man. And now you're famous. Sí, sí, soy famosa. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Si, cuando me ven, ¡Ah! ¡Ey! 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 ¡Miren! Aquí está Cintia! ¡Hola, Rika! Y, obviamente, Jack. Jacob o Jacob. Jacobo. 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 Ah, Meli, hermosa. Miren cuánto ha crecido desde el último video. ¿Cuánto ha crecido la nena? ¡Bastante! Miren esos hojazos. ¡Ay! ¡Ay! Vas a hacer un arroba corazones cuando crezcas, ¿ah? ¿Qué tal se la están pasando? ¡Muy bien! ¡Súper bien! ¡Muy bien! Todo está delicioso. ¿Qué haces, mi amor? Miren, aquí ya está. Hay más comida. ¡Más comida! ¡Muchísima! ¡Miren! Miren ese. Se ve rico ese, ¿no? Ese se me hace que es puerco y luego las salchichas que también son puerco. El pollito. Las alitas. ¿Pollo Sinaloa? No. O pollo... O pollo London. El pollito. El pollito. El pollito. El pollito. El pollito. El pollito. Miren los postres. Este es cheesecake. Pae de queso. Y ese se llama Eton Mess. O algo así. ¿Y qué es el Eton Mess? ¿Qué es el Eton Mess? En español? No sé. No sé. ¿Quién sabe cómo se traduce ese, verdad? Porque está muy rico. Y luego acá está el mousse de mi suegra Miren qué rico Y este es, miren, un pastel de chocolate Ay, que se ve riquísimo Oigan, pues yo creo que ya de la fiesta de la pachanga Ya no voy a grabar porque Pues para estar ahí con la gente, la verdad Para no andar de antisocial Y de youtuber Así que mejor, pues aquí la dejamos Y ahí voy a grabar otras cosillas ya después A ver qué les muestro Chiquillos, hoy les quiero recomendar un canal que está muy muy bien Este chico es cristiano Y tiene su canal que se llama llamado TKG Así que vayan, les voy a dejar el enlace en la descripción Para que vayan directamente Chiquillos, hoy les voy a dejar el enlace en la descripción Chiquillos, hoy les voy a dejar el enlace en la descripción Chiquillos, hoy les voy a dejar el enlace en la descripción Chiquillos, hoy les voy a dejar el enlace en la descripción Chiquillos, hoy les voy a dejar el enlace en la descripción Chiquillos, hoy les voy a dejar el enlace en la descripción Gracias por ver el video.